Amigos de netcar.com, soy Isabel del Ángel y en esta ocasión realizamos la evaluación de la Honda HR-V, la cual es un producto netamente mexicano porque se fabrica en la planta de Celaya sobre la plataforma del Fit. Tiene un largo de 4.294 milímetros, alto de 1.605 milímetros y ancho de 1.772 milímetros con espacio de carga de 688 litros y la capacidad de abatir los asientos y aumentar esta a 1.600 litros, lo que significa que puede transportar a cuatro personas cómodamente sentadas, siempre y cuando los pasajeros midan menos de unos 70 centímetros de estatura. A mayor estatura tendrán un poquito de problemas con el techo. El equipo de audio con que cuenta este vehículo es un complemento adecuado para tus recorridos. El sonido le da preferencia a las frecuencias graves, por lo que las agudas se pueden perder un poco. Esto se soluciona ajustando el ecualizador. No hay una distorsión importante al momento de escuchar la música a un volumen alto. El diseño del interior es conservador y encontramos que los materiales son algo ásperos al tacto, con plásticos que se rayan con facilidad y los sillones, sobre todo la banca trasera, son algo duros, por lo que en viajes largos o en situaciones de mucho tráfico podrían ser incómodos. Este crossover es sobre todo para manejo urbano, porque su motor de 1.6 litros con transmisión CVT responde ágilmente. Además, su dirección es suave con asistencia eléctrica, lo que en general lo hace un modelo práctico. Sin embargo, en carretera hay que mantener el acelerador para elevar el régimen de revoluciones del motor y así obtener la potencia que deseamos. Dentro de las opciones que hay en el mercado, la Honda HR-V destacaría por su bajo consumo de combustible y practicidad. Somos Isabel del Ángel y Alejandro Martínez. Síguenos en nuestras redes sociales.